Hola Blenderheads, les habla Nahuel Belich, desde Buenos Aires, Argentina, en este video para Blender Belich. Vamos a estar viendo una pequeña review de las herramientas que usé para hacer este proyecto del primo de Bowser, este dragón saurio medio loco. Vamos a hacer tres videos que van a complementar los tres videos de timelapse que ya están subidos. Les voy a dejar los links seguramente por algún lado al timelapse de esto, más los links a las otras partes de esta serie. Que van a ser cortes y van a ser tres. La idea de esto es no hacer el modelo de cero porque tomó casi ocho horas cada etapa, más o menos, perdón, esta etapa de Sculpeo tomó cuatro, la otra etapa de modelado tomó otras ocho horas y el Pin Texture Paint, incluyendo el UV, tardó un poquito más de nueve horas. Así que hacer el tutorial de todo eso sería bastante largo, pero por lo menos tenemos los timelapse y vamos a ver un poco las herramientas y el procedimiento para poder hacer ese bicho. Lo que tenemos acá es una malla base, ya que el sistema de esculpido que elegí para hacer este personaje se basa en multiresolution. En Blender tenemos dos formas de esculpir. Ahora voy a explicar bien el tema de shortcuts, pero primero voy a explicar bien esto. Una forma de esculpir que tenemos es el multiresis que les decía, consta de este modificador que tiene distintos niveles de subdivisión. Como ven, va agregando detalle a la malla y cuando esculpimos ese detalle, esos vértices se van deformando a medida que vamos esculpiendo. Y esto nos retiene la información de detalle en los distintos niveles. Explicado así, muy a grosomodo, muy rápido. De hecho, también les voy a dejar un link a un video donde explico más detalladamente estos dos sistemas. Por acá. Ahí está. Hacen clic ahí y van a ver un video donde les explico cómo usar los dos sistemas de sculpting. Estoy haciendo esto acá para repasarlo ligeramente. El otro sistema es usando algo que se llama Dintopo, el cual no usa multiresis. Y como ven, la primera cosa es triangular la malla, porque a medida que vamos esculpiendo, en base a la distancia con la cámara, utilizando este threshold, este nivel de detalle, ahí que no puedo hacer clic. Ahí está. Va a ir subdividiendo la malla en función, como les decía, de la distancia a la vista, o en realidad, de la cantidad de píxeles en pantalla que ocupa cada una de estas liñitas. En este caso, va a ser cada liña 10 píxeles de ancho, aproximadamente. Y va a ir agregando subdivisiones donde corresponda. Hay varios otros modos, que son el Constant y el Brush Detail, que es algo nuevo, que es tamaño en función del tamaño del brush. Si yo tengo el brush de este tamaño, va a ser el detalle siempre igual, supuestamente, en función del tamaño del brush, una cosa muy rara. O el Constant, que está basado en un porcentaje de Blender Units. Que no importa cuánto se acerquemos o nos alejemos, si yo le digo que es un 4 o 3% de Blender Unit, va a ser eso a cualquier distancia. En este caso, no elegí este sistema porque quería practicar un poco de lo que es el multi-res. Ahora les voy a explicar por qué bien practicar, a qué me refiero con practicar lo que es multi-res. Pero, básicamente sí, eso, practicar multi-res. Entonces, tengo mi malla base, como pueden ver, es una malla base muy simple, es algo que no va mucho más allá de agarrar una caja y seleccionar la cana, e para extruir, e para extruir, ¿sí? No es mucho más que esto. Como para tener una malla base, como para poder empezar. Le agregué un par de detalles, por ejemplo, un hocico que yo sabía que iba a tener, dedos que yo sabía que iba a tener, pero en un momento, cola, piernas, pero en un momento, en el timelapse van a ver que yo agarro, y le agarro la parte de toda esta de acá, y hago una extrusión así media rara, eso es porque me olvidé de darle resolución para que aguante un caparazón. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que pasa es lo siguiente. Si yo estoy esculpiendo, y le voy a ir dando resolución, si el modelo se me deforma mucho, entiéndase que yo llevo un punto así, podemos ver que la cantidad de vértices en este espacio, en esta línea que está acá, es mucho menor a todo lo que está acá. Y esa diferencia de resolución, a medida que le hallamos dando detalles, se va a notar, y de hecho, si subimos y bajamos niveles, en lo que es el multires, nos puede traer problemas con vértices que salen volando, o aristas que salen flotando. No es muy lindo para ver, y no es muy cómodo para arreglar, así que, es muy bueno para usar el multires, tener una malla más o menos pareja, con suficiente resolución, donde sepamos que lo vamos a necesitar. Si yo acá hubiera necesitado una oreja, seguramente hubiera hecho un detalle, como por ejemplo algo así, para darle una cantidad de resolución suficiente para agregarle una oreja. Entonces, yo tengo mi malla base, más o menos detallada con la oreja ahí que nunca le puse, aplico esto porque no me interesa tener un mirror, y de hecho es muy importante porque cuando empecé estuve tratando de esculpir un rato, unos 15 minutos con el mirror puesto, y entendía que pasaba, después de un rato me di cuenta, así que, error. Vamos a agregar un multiresolution, y en la parte de acá abajo, en el header del 3D View, vamos a pasar de Object, a School Mode. Esto también lo podrían hacer con el Tab, o si tienen activada el Pi Menu, desde el Pi Menu que yo lo activé, y por eso puedo tocar Tab, se me abre el Pi, y muevo muy rápidamente para arriba, y puedo hacer estos cambios sin que se den cuenta, eso es porque está el Pi Menu activado. Entonces yo toco Tab, apunto para arriba, y hago click, y se activa el modo. Si lo hago muy rápido, ni siquiera tengo que hacer click. Es una pequeña cosita que le robaron, una idea que le robaron al Maya, y que la verdad que me alegro mucho que le hayan traído. Entonces, sigamos. Ya llevo 7 minutos. Ok, vamos a tratar de hacerlo no más largo de media hora, así no se vuelve muy aburrido. Esto que tenemos acá al costado, las Tools, son las herramientas principales, o las pestañas principales, que vamos a usar para esculpir. También tenemos opciones, como para mostrar o no el Brush. Y esto que lo vamos a estar viendo más adelante. Chris Pencil, y otras cosas que no hacen relacionar el caso del esculpido. Estos dos Tabs tampoco tienen nada que ver, son addons que yo no he aprendido, deberíamos haber apagado. History. Y esto ya va a empezar a ser importante. Symmetry. Lo que nos hace simetría es simetría. Podemos hacer tanto Radial como Tile Offset, que es como una especie de ladrillos para hacer esculpido tiliado. Es muy interesante. Yo la verdad que no lo usé mucho, pero la opción está ahí. Entonces, de acá vamos a usar mucho esto. Dintopo no vamos a usar, porque estamos usando Multirres, por ende. Dintopo no va. Curve, que va a ser cuánto va a afectar. De hecho, voy a prender acá, en curva, para que se vea. Pueden ver el alfa de la curva, que va de clarito a más oscuro. Bueno. Fíjense qué pasa si yo hago esto. O esto. O esto. Sí, ahora nosotros estamos viendo en el Brush, la curva cómo afecta. La parte más oscura no afecta, la parte más transparente sí afecta. Entonces, nos da una idea de cómo va a dar, cada vez que hagamos clic para esculpir, cómo van a mover los vértices, y cómo va a afectar esta herramienta que vamos a tener activada acá arriba. El Stroke, el Stroke es, si yo hago un clic sostenido y arrastro, van a ver que se deforma. A medida que yo voy moviendo, el Blender tiene que tener una referencia de cuándo mover los vértices, cuándo hacer el tic, 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 el sampleo para poder mover los vértices. Y esta es la condición. En este caso es espacio. Yo le estoy diciendo que cada 10%, o sea, el tamaño del Brush, pongámosle que llega desde acá, hasta acá, más o menos. Entonces, cada 10% de ese espacio que recorre el Brush va a ser un sampleo para mover la malla, o los vértices, usando esta proporción de fuerza, en la dirección que lo indique esta herramienta. Hay otras condiciones. Tenemos una línea, por ejemplo, yo tiré una línea recta, tú, que me lo señala recta. O podemos hacerlo por Airbrush, que yo no tengo sostenido en el lugar, y en base a un Rate, o una cantidad de sampleos por X tiempo, que en realidad no sé en qué se basa. Between Paints for Airbrush. No sé en qué se basa este Rate, pero mientras más chico, más pone, mientras más alto, más lento es. Tampoco lo uso demasiado. Entre eso también, el resto de las condiciones. Incluso una curva que podemos dibujar ahí. Realmente, es mucho más práctico de lo que parece eso. Principalmente lo que usé fue Space, porque es el que estoy más acostumbrado. Después Shitter, que lo que hace es, en lugar de ampliar cada punto donde yo voy a pasar el mouse, va dispersando. Y Smooth Stroke, que nos habilita esa línea, no sé si se va a ver en el coso, en la pantalla, para hacer el stroke, la pintada, el pincelazo, un poco más suave. Finalmente acá abajo, estoy repasando todas estas opciones, porque son muy importantes todas. No es porque voy a repasar todas, sino que estas de acá en particular son importantes. Y finalmente acá abajo, Input Samples, ahora estoy trabajando muy bien, porque esto está, sube más ya bastante chica, pero a medida que vaya ganando resolución, se va a poner más lenta la máquina. Y depende también de la placa de video, y la memoria que ustedes tengan, les va a andar mejor o peor, a menor cantidad o mayor cantidad de polígonos. Input Samples, lo que hace es lo siguiente. Si yo muevo muy rápido, supuestamente, esto lo hace por Spacing. Si la máquina se pone lenta, y yo doy un giro muy rápido, en lugar de detectarme todas las curvas que yo dibujé con el mouse, en lugar de detectarme, por ejemplo, esto, vamos a ver si lo puedo jugar, lo va a detectarme esto, lo va a detectar esto, porque la máquina anda lenta, y no puede calcularlo. Entonces, al aumentar los Input Samples, cuando yo haga este Stroke, lo que va a pasar, van a notar que el mouse se pone como lento, y va a ampliar, por más que la máquina esté lenta, esos subframes, que no pueden ser procesados, para dar una curva mucho más suave. Entonces, si ustedes se encuentran con que están esculpiendo, y en lugar de conseguir esta curva, tienen esta curva, porque la máquina le anda muy lenta, suben estos Input Samples, y van a conseguir suavizar muchísimo el trazo. Creo que eso es como lo más importante de esta parte para tener en cuenta. De acá, Strength, no hace falta que lo explique, es la fuerza con clara que aplica la herramienta, Radio, y este botoncito aquí al costado, nos habilita, si tenemos presión en la lapicera, en este caso yo estoy usando una Wacom Stylus, así que a veces lo voy a usar, y a veces no. A veces lo quiero prendido, otras veces no. Porque no quiero estar haciendo presión completamente con la mano, sobre el proyecto. Otra cosa que vamos a usar, por lo menos, porque Blender no tiene habilitado, es esto. Tanto en un Linux como en Windows, o Mac, vamos a tener un panel de control, con lo cual, tener esta opción de presión, es muy, muy, muy útil. Yo acá lo tengo en firmware, aprieto un poquito, y ven que se mueve un poquito. Si lo tengo muy suave, aprieto un poquito, y se dispara la presión. Poder manejar esto es muy conveniente, y si ustedes tienen su sistema operativo instalado en alguna lapicera, o alguna stylus, para esculpir, y si tienen activado presión, va a ser muy, muy útil que lo tengan a mano. Entonces, ya fueron 10 minutos, 13 minutos, y no hablé absolutamente nada sobre las herramientas de esculpido, lo que se llama esculpido. Volviendo con lo que es el tema del multirres, yo lo que voy a buscar, es, por ejemplo, suavizar, algunas de estas caras, para ir dándole un poco de forma. Lo loco es que, no hace falta que yo ponga, una herramienta smooth, para suavizar. Desde cualquier herramienta, yo puedo apretar la tecla shift, y fíjense, cuando hago clic, como cambio automáticamente a smooth. Este es un smooth automático, digamos, que yo activo con la tecla shift, lo que hace es cambiar cuando hago clic, a smooth, y suaviza. Lo cual es muy conveniente, porque, cuando estemos esculpiendo, vamos a sacarle esto, cuando estemos esculpiendo, vamos a apretar shift, y vamos a suavizar. Esto va a pasar casi constantemente, durante todo el timelapse, porque estoy muy acostumbrado a esto. Entonces, Clay Strips, la cualidad de este Clay Strips, voy a darle un poco más resolución, ya tenemos tres niveles de subdivisión, en el modelo, y pueden ver como se van agregando caras, y como se va suavizando. Pero vamos a dejarlo en tres, y vamos a borrar los que están arriba de tres, porque no nos interesa guardarlo por ahora. Como decía, Clay Strips, tiene la cualidad que es un brush cuadrado, si bien yo tengo mi brush cremado en redondo, cuando tengo el stroke, cuando pinto, pinta de una forma más cuadrada. Si yo acá agarrase ahora un draw, ¿dónde estás? Pueden ver que es como más redondeadito en los bordes de afuera, y en su forma, sin embargo este es más cuadrado. Es una cualidad especial que tiene el Clay Strips, y lo vamos a usar esencialmente para buscar dar volumen, dar cierto volumen a la malla. Entonces, más o menos con esto, yo debería sacarle un par de niveles, porque hay un, en realidad hay como una especie de premisa, lo ideal es buscar, conseguir todo el detalle posible, en la resolución que tengamos, antes de pasar a una resolución más alta. Esto requiere un poco de práctica, no es fácil, pero básicamente constaría, de que si yo estoy a nivel 1, acá tendría que darle un poco a la panza, pectorales, hombros, bíceps, algunos musculos en el brazo, por qué no ahí, a la cola, a las piernas, y etc. Una vez que yo le diga todo el modelo, el detalle, la forma general que le quiero sacar, ahí subo en la subdivisión, y abrimos el detalle acá, acá, imaginemos que ya pasé por el resto del cuerpo, entonces voy a darle un poco más de, detalle ahí, recordemos el shift para suavizar, y así ir agregando detalle donde haga falta. Otra cosa que también seguramente van a ver en el timelapse, es esto que está acá al costado, quick preferences, este quick preferences es un addon que se activa, que se llama quick preferences, y lo que nos permite, lo que nos habilita acá a mano, es tener un par de opciones del panel de configuración, de preferencias, aquí a mano, en el properties shelf, entonces yo de acá puedo activar trackball, y esto, por lo menos a mí, me resulta mucho más cómodo para, para esculpir, y para pintar. Ya que estamos en esta parte del bíceps, vamos a ver otra de las herramientas que uso, mucho, vamos a darle un poco más de volumen ahí, y ahí, y ahí, un poco a mano con el pecho, lo que están viendo acá es el platen, el platen tiende a hacer justamente eso, si yo tengo este desnivel acá, y hace así, cuando yo selecciono el platen, el brush se posiciona de esta manera, digamos, dice, ah, bueno, acá hay un normal quedado para este lado, otra para este lado, y otra acá, y el promedio otra acá, entonces voy a agarrar, esta, esta, esta y esta, y las voy a llevar a este plano que está acá, y con eso, conseguimos, hacer, mucho más plana la geometría, hacer el platen, Chris es otro de los que uso mucho, y nos da este efecto de rajadura o quiebre, es para detalles más delicados, más finos, como por ejemplo los bordes de los labios, o en este caso, como estoy dando en esta parte, la diferencia de lo que hay entre el deltoide, creo que era, del hombro, y el músculo bíceps, que tendría que entrar ahí abajo, y este tendría que entrar un poco más acá, pero como estoy mostrando las herramientas, y no estoy, como, esculpiendo bien, estamos dando este bicho, bueno, están pueden, están tan elapsed, que es la prueba sensata de que esto está hecho, de hecho, hay personas que vieron hacerlo en vivo, eso fueron, hay gente que me aguantó 4 horas a las, un viernes a las 2 de la mañana, de 12 a 4 de la mañana, que estuvieron en vivo viendo como yo lo esculpí, así que está, está como, verificado que eso lo esculpí yo, entonces tenemos, Claystrip, Chris, Flatten, ¿cuál otro no lo tenemos? Smooth, de los que vimos, Inflate, Deflate, este es muy copado, y es muy bueno para hacer lugares hinchados, o en este caso, como yo tengo, esta forma que viene así, a diferencia de lo que hacía el flatten, que era promediar todas y llevarlas a un lugar, en este caso el inflate, va a ser que, si yo lo pongo acá, tome esta normal y la lleve para este lado, esta normal la lleve para este lado, y esta la lleve para este lado, y esta para este lado, entonces, va a generar como ese bulto, y, uy, va a generar como ese bulto, y en el caso de, tener algo como esto acá, o hacer, o usar el inflate, después de un Chris, vamos a conseguir unir, o hacer un poco más fina, la ranura, esa pequeña separación que tienen los músculos, a ver si puedo usarlo en otro lado, bueno, acá ya está como pasada de esteroides, pero, pero más o menos se entiende, o sea, sirve para inflar, básicamente la masha, ¿cuál otro uso? ah, este es muy importante, mask, el mask, hace justamente lo que dice, pinto una máscara, y cuando voy a usar cualquier otro brush, donde está la máscara, no afecto, lo cual es muy conveniente, para pintar en áreas delicadas, por ejemplo, yo termino de esculpir, detalle de un párpado, es más caro lo que es el párpado, y sigo esculpiendo lo que está alrededor, es una área muy fina, con mucho detalle, y esto nos permite, no deformar cosas que no queremos deformar, ahora tenemos un problema, tenemos una máscara, tenemos que sacarla, una opción es, su strap, ahí al costadito, y empezar a despintarla, pero es bastante, no práctico, si bastante no práctico es una palabra, entonces, acá abajo en el header, al lado de sculpt mode, tenemos, hide and mask, y acá tenemos las opciones de la máscara, podemos hacer una máscara de lazo, que es un poco incómodo hacerlo desde ahí, pero, creo que lo podemos hacer acá, mask, mask, y creo que con control shift, ahí está, control shift, y clic, podemos hacer la máscara de lazo, ve larga, máscara de caja, box mask, y acá tenemos fill mask, para llenar todo el objeto con una máscara, invert mask, y el importante, clear mask, y con eso podemos seguir esculpiendo, tranquilos, eso es como veníamos hasta ahora, estas son más o menos las herramientas genéricas, que usé, pinch, en este proyecto no lo usé, pero lo que hace es muy parecido al, en lugar del pinch, yo usé el gris, nada más que, en lugar de usarlo, positivo, como funciona por defecto, en realidad es subtract negativo, lo cambio de modo, y pueden ver como, me sirve para resaltar los bordes, también levanto un poco de lo que es el plano base, o sea, me quedo, me quedo de una forma media así, cuando uso el gris, en lugar del pinch, pero después, en esta parte, a ver si puedo, en esta parte, suelo usar un flatten, y con el flatten, suavizo, y aplano un poco esa parte, para hacer una superficie más dura, realmente no lo uso, al sumo twist, si quiero, cambiar una, mover algo, del modelo, cuando estoy esculpiendo, porque lo que hace es, en función de show, clic, rota, para usar esto bien, lo que tenemos que hacer, es lo siguiente, radio, sin presión, curva, en general, la queremos, completamente sólida, y lo que nos convendría, sería, mascarar la parte, que queremos girar, por ejemplo, así, compartimos la máscara, y eso está hecho, muy, 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 muy mal, pero, ahí está, entonces, agarramos ahí, o sea, yo apunto ahí, hago clic, y el punto de pivote, está donde yo hice clic, si yo quiero, agarrarra del cuello, hago clic ahí, y giro, también noten, que yo alejo el mouse, del centro, donde yo hice clic, eso es porque, mientras más cerca del centro, donde yo hice clic, esté, más violento es el giro, entonces, yo voy a alejar, es igual que la rotación, en el view, por cuando tocamos la red, mientras más lejos, está el mouse del centro, más suave es el giro, entonces, yo con esto, puedo, de cierta manera, no tengo idea, que está pasando ahí, así, ya me acuerdo, que está pasando, esto está pasando, puedo, de cierta manera, tenía el mirror activado, hacían un efecto muy muy raro, llegar a reajustar, un poco, el modelo, en este caso, no se lo usé demasiado, si es que lo usé, creo, para las manos, ah, y para ajustar las piernas, para ajustar un poco, lo que es, el balance del, del personaje, el balance es algo muy importante, que de hecho, en este personaje, si lo ven, así, muy deforme, opa, llevo 25 metros, nuestro centro, de peso, está acá, si bien tenemos la panza ahí, tenemos las piernas acá, la cola ahí, entonces, está completamente desbalanceado, lo que significa que este chabón, si no apoya la cola, en el piso, se va de espalda, en el modelo final, yo lo que hice, fue, ajustar la panza, para que le vaya un poco, más adelante, la cabeza más adelante, y mover, este centro de pivote, el centro del cuerpo, un poco más cerca del talón, con lo que se puede parar, un poco mejor, si ustedes ven, el modelo de Sketchfab, van a ver que está, un poquito más parado, se ve un poquito más sólido, esto no pasaba acá, y van a ver que no pasa, en el Sculpt, en el timelapse, pero, eventualmente lo fui corrigiendo, así que, si usé, en realidad, grab, en el modo más bajo, de nuestro, de nuestro, de nuestro nivel, en el nivel más bajo, de nuestro multirres, para ajustar un poco las piernas, y eventualmente también la panza, para generar, ese peso, o ese balance, dentro del modelo, muy importante, me olvidó de mencionar eso, bueno, eventualmente, después de, varias horas de, esculpir, vamos llegando, a esto, como podemos ver, tenemos, un, dos, tres niveles de, subdivisión, y, si yo voy al cero, van a notar que la malla, se ve bastante diferente, de la que teníamos antes, si yo voy acá, a nivel cero, van a ver que, la forma, sigue con la forma original, eso es porque, a medida que vamos esculpiendo, los vértices entre sí, van generando, una especie de desfase, y si nosotros esculpimos, mucho detalle, deformando mucho la malla, en niveles muy altos, cuando subamos y bajemos, va a pasar eso que yo les decía, que los vértices, se van a empezar a romper, no van a empezar a saber que hacer, vamos a ver si puedo, forzar un poco eso, voy a, agarrar snake hook, dije, snake hook, F, y voy a forzar un poco, eso ahí, entonces, si yo subo y bajo, debería empezar en algún punto a romper, se acaba, lo está haciendo, desgraciadamente, bastante bien, por lo cual, no lo puedo demostrar, pero, si subo y bajo, y ven que, ciertas partes del modelo, se empiezan a romper, no debería romperse, entonces, esta es la opción, que es, apply base, si yo ahora elimino, este multirres, la malla, vuelve a estar, como estaba originalmente, ok, porque toda la información de sculpt, se guarda, en el modificador, sin embargo, si yo aplico base, entonces, se tarda un poquito, vemos que algo cambió, por ahí un poquito, y si yo ahora voy, a nivel cero, podés ver, que nuestra malla original, si yo ahora, se da con el multirres, está completamente deformada, está cambiada, está ajustada, a lo que era, la escultura, esto es para, justamente, minimizar la diferencia, entre el, nivel más alto, de deformación, y la malla base, para evitar, artefactos, o batizajes, que puedan seguir volando, en este caso, yo acá, en un momento, le di a play base, le fui apretando ese botón, por eso la malla, fue tomando esta forma, y ahora que recuerdo, también le agregué, detalles para los cuernos, estoy volviendo de eso, y le agregué un par de detalles, más aparte del caparazón, bueno, una vez llegado a este estado, ya, esto es, mucho de, más detalle, las formas bases, ya las fui consiguiendo, antes de subir al siguiente nivel, mucho suavizado, esto, si no mal recuerdo, fue más de 4 horas y media esculpido, así que, requiero un poco de paciencia, para hacerlo, realmente bien, yo lo hice bastante rápido, y de acá, vamos a, usar una de las últimas, voy a mostrarles una de las últimas cosas, que, que usé dentro de esto, para eso vamos a agregar un nivel de subvención más, que es, las texturas, si, yo, este no es el modelo, más alto que hay, no es el final final, creo que el final final, tiene uñas terminadas y demás, pero, es bastante más pesado, así que, no quiero que se cuelgue la máquina, con la grabación y todo, entonces, ¿cómo usamos las texturas? para las texturas, dentro de nuestro panel, de sculpt, si, recordemos que estamos en sculpt mode, tenemos un panel, que es, obviamente, texturas, creamos new, y nos aparece un plano en negro, lo cual es bastante poco práctico, tenemos que hacer, que ese negro tenga algo, y, donde, configuramos ese algo, si abrimos acá, tenemos lo que, textura que acabamos de crear, entonces, no podemos hacer nada, tenemos que irnos todo, hasta el otro lado, en nuestro panel de propiedades, en nuestro panel de propiedades, que yo por algún motivo, tengo dos, tiene que haber un porqué de eso, creo que es porque voy apagando y prendiendo, el wireframe, no estoy seguro, pero por algún motivo, lo dejé, vamos a ir acá, a lo que es texturas, y dentro de texturas, y si el modelo tuviera material, vamos a poner un poco la fuerza, tenemos mundo, material, y texturas, texturas de mundo, texturas del material, que afectan al shader, que estamos trabajando acá, y texturas sueltas, que en este caso, pertenecen al brush, vamos a hacer time para brush mask, en caso de texture paint, y también acá, debería aparecer su opción, en caso de que usemos, un modificador displacement, o algún otro modificador, que use texturas, listado, para directamente seleccionarlo, y que nos muestre la textura, que está usando ese modificador, en este caso, estamos con el brush, y brush texture, que está acá, está negro, ¿por qué está negro? porque está buscando una image or movie, que no tiene ninguna asignada, una imagen, o una película, lo que yo hice, fue asignar un clouds, que es una textura procedural, seleccioné, seleccioné, esto era stencil, y pueden ver ahí el stencil, y empecé a tocar, un poco las propiedades, por ejemplo, hice la rampa, active ramp, y empecé a apretar, un poquito estos dos nodos, para generar un contraste, entonces yo puedo, esculpir, y me va a mascarar, donde está, el stencil, que yo acabo de crear, ahora, el problema es el siguiente, yo tengo este modelo, y tendría que llevarlo siempre a la punta, porque si no, sería muy incómodo de esculpir, si yo hago clic acá, y no pasa nada, entonces tenemos que mover esto, ¿cómo lo movemos? realmente es muy simple, clic derecho, y podemos moverlo por la pantalla, esto también funciona con texture paint, tanto en textura, como en máscara, es muy interesante, lo vamos a estar viendo, en el último video, en el tercer video, entonces podemos moverlo, con control, clic derecho, rotamos, recordemos, mientras más lejos del centro, más lento rota, y con shift, clic derecho, escalamos, entonces yo con esto, lo que fui haciendo en su momento, en la parte del capar phone, además de, toquetear un poco de cosas acá, y ajustar un par de cositas acá, sacamos el clamp, usé esto para darle detalles al caparazón, una cosa que pueden notar, es que no estoy viendo muy claramente, lo que estoy esculpiendo, porque está el stencil ahí, bueno, si vamos a opciones, y apretamos el pincelito este, tanto en curva, ¿en curva? ¿en curva? ¿de hace que tengo curva puesta? no, no importa, o en texture, lo que nos apelita este pincelito, es que, cuando esculpimos, se nos apaga automáticamente, el stencil, entonces podemos ver, como va quedando, la, eh, malla, el problema de esto que tiene que tener en cuenta, es que, al apagarse el stencil, no vemos donde termina, entonces si yo esculpo muy afuera de eso, se ve claramente el borde, de nuestro stencil, pero son cosas que, se pueden aprender a manejar, o podemos hacer esto más transparente, lo fui de Mambo, y ahí pintamos, así que, más o menos, estas son las herramientas, que fui usando, a ver si tengo el último, tiki tiki tiki, cargamos, cargamos, así que, no somos estas buenas herramientas, que fui usando, para hacer este bicho, le doy un poco más de detalle, sin simetría, para poder, hacer estos detallecitos, por acá, y que, romper un poco la simetría, y creo que eso es más o menos, todo desde el punto de vista de Skull, unas 4 horas y cuarto de, perdón, estas 4 horas y 16, ya cerca del final, fueron alrededor de 4 horas y media, y todos estos detallitos, lo hice justamente, con esa máscara, que está acá, que, que, que me permitió hacer, todos estos, estos lindos detalles, la cola la hice, con este mismo brush, que tengo acá, dándole, de espacio parejo, y finalmente, algo que no les mostré, que les expliqué al principio, que no les mostré, es esta rugosidad, que está acá, es muy fácil de hacer, realmente muy fácil, yo tengo, el clay, clay común y corriente, y se acuerdan del, jitter, que les había comentado al principio, si lo aumentan, pasa eso, no sé si llegan a ver la diferencia, y vamos a ver más fuerza, ¿si? entonces, si yo le doy una sola pasada, se ve como, los cuadraditos muy claros, pero si yo le bajo un poco la intensidad, y le doy varias, un poquito más, podemos ver como, genera un patrón, una textura, de, algo un poco roto, esto le podríamos sumar, una textura, una imagen, de suciedad, o de mugre, o de hojitas, o de cualquier cosa, y podemos generar, patrones en, en paredes, o, pisos, o cuerpos, hay cosas muy interesantes, pero básicamente, este es el uso, que yo le doy, en este caso, o menos en este caso, que le di al jitter, para dar, cierto detalle, que ahora me estoy arrepintiendo, viendo esto de no haberle dado más, porque era bastante lindo, espero que esta pequeña guía, les sirva, en el próximo video, vamos a ver, un poco las herramientas, de modelado, y en tercero, las herramientas, de, 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 de textura, para poder pintar, la textura de este bicho, todo adentro de, Blender, nos vemos en el próximo, bye,